Continuemos aquí nuestra conversación en Ojalá, con Juan González. Ahora, vamos a hablar sobre un temita que tiene a la gente medio al salto de la pulga, o por lo menos preocupada, porque es lo que va a pasar con los precios del petróleo en el mercado internacional, que tiene un impacto inmediato, directo, en no solo la República Dominicana, sino en toda la economía mundial. Toda la economía mundial queda impactada por el comportamiento de los precios del petróleo en el mercado. Bueno, hablemos sobre eso. Tan pronto recibamos a Lisbeth. Lisbeth que viene ahí con un sorbo de café Santo Domingo para nosotros y para todo el mundo también. ¿Verdad, Lisbeth? Gracias, Lisbeth. Gracias a Indubán, al café Santo Domingo que nos hace llegar este trago tan importante, ¿verdad, Juan? Conversemos con Juan González, de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, DIAPE, de la Presidencia, sobre la cuestión de los precios del petróleo. Sí, señor. Hablemos de qué está pasando, cuál es la causa o cuáles son las causas que provocan el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional y además, ¿qué consecuencias tienen ese crecimiento de los precios del petróleo a nivel internacional? Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Ramón. Aquí, ojalá. Un placer. Comencemos. Bien, como usted expresaba, el petróleo es uno de los recursos naturales más importantes y de los que más inciden en las economías a nivel global. De manera que en los últimos días hemos visto en la prensa que se ha registrado un aumento permanente de los precios. Sin embargo, es bueno hacer un poquito de historia porque en el 2014 vimos que hubo un desploma de los precios del petróleo. En aquel momento se vio como variable que incidieron en la disminución de los precios, el aumento de la producción de Estados Unidos, el petróleo desquizo a través de la extracción vía el fratkin, el uso de otras fuentes energéticas como el caso del carbón. El carbón, en el periodo 2008-2014, por el aumento que tuvo histórico de los precios del petróleo. De hecho, en el 2008, el barril de petróleo registró el precio más alto que se haya cotizado hasta el momento. Alrededor de 150 dólares el barril. Es el precio más alto que se ha registrado. Y aunque luego del 2008 bajó y estuvo rondando los 70 dólares, pero en el 2009 volvió nuevamente a retomar el precio y desde el 2009 al 2014 el precio del barril en el mercado internacional estuvo promediando entre 90 dólares a 100 dólares. Ese fue el promedio del 2009 al 2014. Eso provocó que los países buscaran alternativas para hacerle frente a un petróleo muy elevado y que afectaba las economías porque incide en los precios, o sea, aumentando los precios, o sea, generando inflación en los países. ¿Qué ocurre? Que en ese sentido los países, como decía anteriormente, fueron buscando alternativas. En el caso de países como Estados Unidos, desarrollaron, que ya la tecnología del fracking se desarrolló en la década de los 70, pero la fueron perfeccionando y fue mucho más eficiente a partir del año 2000. Y ha provocado que Estados Unidos se haya convertido en uno de los principales productores mundiales de petróleo. Es decir, que Estados Unidos en el 2000 estaba produciendo alrededor de 5 millones de barriles al día y hoy Estados Unidos produce alrededor de 10 millones 600 mil barriles al día. Es decir, que en menos de dos décadas Estados Unidos duplicó su producción, tomando en cuenta que en ese momento Estados Unidos era el principal consumidor importador de petróleo en el mundo. Sin embargo, ya ha sido desplazado por China en los últimos años y China hoy es el principal importador de petróleo. Claro, debido a esa situación también de que Estados Unidos se ha convertido en un importante productor. Estados Unidos sigue importando alrededor de 7.5 millones de barriles al día y naturalmente se proyecta que al 2040 Estados Unidos se pueda convertir en el principal productor de gas y petróleo del mundo. Por lo tanto, que Estados Unidos se ha ido convirtiendo en un importante actor energético global. Ahora bien, el aumento en la producción de Estados Unidos incide también en la disminución de los precios en 2012, el uso de fuentes alternativas como el carbón y fuentes renovables como la eólica, la solar, la biomasa, también se fueron incorporando. Además de que las empresas comenzaron a producir vehículos de menos consumo, más eficientes en cuanto al consumo de combustible. Y eso también incidió en la disminución de los precios del petróleo. Sin embargo, Juan, y permítanme que te interrumpa, a pesar de que Estados Unidos está inyectando petróleo al mercado, el petróleo no baja, no se mantiene como estaba abajo, sino que sube. Actualmente el barril de petróleo, en sentido general, sin hacer distinción entre el Brent y el otro, el Texas, etcétera, debe andar rondando los 60, 70 dólares el barril, ¿no? No, el Texas está a 71 cerró ayer y el Brent a 78 dólares el barril. O sea que ya nos estamos caminando a los 80. Superaron la barrera. Concluyendo en esa parte, que en el 2016, o sea, el 2014 comenzó a descender los precios. En el 2016 tocó el pico más bajo de los últimos años, que llegó alrededor de 30 dólares. Pero a partir de 2016, lo que estamos viendo es una tendencia alcista, constante, de los precios del petróleo. ¿Qué ocurre? Coincide con la llegada de Trump ahí al gobierno. Sí, pero se dio un factor importante. Tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver, claro, porque Trump está vinculado a sectores del ámbito petrolero, especialmente los hermanos Cox, que son, aunque no lo financiaron a él directamente, pero sí han financiado la campaña de importantes funcionarios del gobierno, como el secretario de Estado actualmente, Mike Pompeo, o el vicepresidente Mike Pence. Naturalmente que hay una vinculación en ese sector, pero lo que más ha incidido es que en el 2016, en vista de que los precios estaban en un proceso de desplome constante, los países productores de petróleo organizados en la Organización de Países Exportadores, la OPEC, y Rusia, o sea, claro, se agregaron otros, pero Rusia como el principal productor actualmente de petróleo del mundo, alrededor de 11 millones de barriles al día está produciendo Rusia. Estos países, organizados en la OPEC, más Rusia, deciden recortar, para reducir la oferta en el mercado, y por lo tanto incidieron los precios, alrededor de 1.800.000 barriles al día. Ese fue el acuerdo que llevaron a cabo en el 2016, y lo ha mantenido hasta la fecha. Ese acuerdo de la OPEC más Rusia y otros países, como el caso de Kazajistán, que no son miembros de la OPEC, pero que también son importantes productores, que se agregaron, pero el actor más significativo en ese caso es Rusia, por ser el principal productor actual. Al acordar esa decisión, ha reducido naturalmente la oferta en el mercado, y eso comenzó, por eso de 2016 hasta la fecha, en dos años, hemos visto que el barril de petróleo ha aumentado alrededor de 40 dólares. O sea, en el 2016 estaba en 30 dólares, hoy está por encima de los 70 dólares. Es decir que... En dos años. En dos años ha aumentado. Ese es el principal factor, la principal causa del aumento de los precios del petróleo. A eso también se le ha agregado... La reducción de la producción. La reducción de la producción acordada por los países, organizado en la OPEC, la OPEC se organizó con esos fines, es un cartel para incidir en los precios, especialmente cuando se dan esas situaciones, de que hay una sobreoferta en el mercado, los países de la OPEC regularmente deciden hacer recortes para lograr un aumento de los precios. Ahora mismo la OPEC está produciendo alrededor de 31 millones de barriles al día. La producción mundial anda por los 98 millones de barriles al día. Es decir, que la OPEC está produciendo alrededor del 30% de la producción mundial. Sin embargo, como decíamos antes, estamos hablando de la década de los 70, los 80, la OPEC está produciendo alrededor del 50%. Lo que hemos visto es que el peso de la OPEC en el mercado mundial ha reducido bastante. Pero con la alianza, esa alianza estratégica que han establecido con Rusia, naturalmente que ahora sí tienen mayor nivel de incidencia, porque están produciendo más del 40%. La OPEC más Rusia son los que producen más del 40%. Por lo tanto, sus decisiones tienen mucho más impacto en el mercado global. En ese aspecto, también, o sea, de los factores, ya hemos mencionado el aspecto del recorte por la OPEC más Rusia, también hay que mencionar otros factores, como el caso de la reducción de la producción en Venezuela. Que de 2015 a la fecha, la producción de Venezuela se ha reducido en alrededor de un millón de barriles al día. ¿Cuánto está actualmente la producción? Anda produciendo en la actualidad alrededor de un millón 500 mil barriles al día, Venezuela. O sea, que producía dos millones. Sí, dos millones 500 mil. En el 2012, incluso, estuvo produciendo dos millones 900 mil barriles al día. Por lo tanto, esa reducción significativa de Venezuela, también está incidiendo en los precios del mercado global. Y por último, pero lo que todos les hemos dado más importancia, es el tema del retiro, recientemente, del gobierno de Trump, del acuerdo nuclear con Irán, firmado en el 2015 por la administración Obama. Irán tiene un programa nuclear, que argumenta que tiene fines pacíficos, sin embargo, Israel y otros países consideran que ese programa tiene otros fines, especialmente fines militares. Por lo tanto, consideraban que ese acuerdo llevado a cabo con la administración Obama, no garantizaba la seguridad de los países del Medio Oriente, en la visión de Israel y Arabia Saudita, especialmente, que son los principales actores que se oponían al acuerdo nuclear con Irán. Por lo tanto, la retirada del acuerdo genera presión en el mercado internacional también, ¿por qué? Porque Irán, que luego del acuerdo con la administración Obama en el 2015, que estuvo produciendo en ese momento, por las sanciones que tenía aplicada, que Estados Unidos le aplicaba en ese momento, estaba produciendo alrededor de un millón cuatrocientos mil barriles al día. Luego, la producción de Irán se ha disparado y está produciendo casi cuatro millones de barriles al día. Por lo tanto, ahora, lo que se piensa es que nuevamente, con el retiro de la administración Trump, del acuerdo nuclear, van a haber nuevas sanciones y esas sanciones van a reducir, van a reducir la producción en Irán. Por lo tanto, también va a afectar el mercado internacional. Por eso, la tensión y la preocupación de que el retiro de Trump de ese acuerdo nuclear con Irán va a incidir en el mercado petrolero. Pero esa es la razón. Las sanciones que van a venir y eso va a incidir en la reducción de la producción en Irán. Por lo tanto, esos factores, combinado más la tensión propia del Medio Oriente entre actores geopolíticos como el caso de Irán y el caso de Arabia Saudita, que son las principales potencias energéticas en esa región, pero también los actores religiosos, los principales actores religiosos y también los principales actores militares, o sea, tienen las principales fuerzas militares en Medio Oriente. Por lo tanto, eso preocupa las tensiones, el conflicto de Siria, el conflicto en Yemen, que son conflictos que están asociados a esa lucha geopolítica entre Irán y Arabia Saudita. De hecho, en los últimos meses se ha visto una constante actividad desde el Yemen que los rebeldes Jutí han lanzado ataques desde Yemen hacia Arabia Saudita. e incluso la misma petrolera, la principal empresa petrolera, fue objeto de ataque. Claro, no han impactado, no han creado daños mayores debido a que las baterías antiaéreas de Arabia Saudita han evitado que puedan tocar tierra o los objetivos que han sido enfocados en esos ataques. Lo más importante para nosotros, porque es bonito todo ese... toda la explicación de todo ese escenario mundial de geopolítico, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo allá en la zona del Medio Oriente y con la política de Estados Unidos, etcétera, 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 que tú has explicado muy bien. Pero a la gente lo que... a nosotros aquí, país pequeño, modesto del mundo, dependiente, muy dependiente de todavía de lo que... el consumo del petróleo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos impacta? ¿Y qué podemos hacer para nosotros disminuir, aminorar ese impacto sobre la economía dominicana? Bien, como usted pensaba, el petróleo es un recurso y como decíamos al inicio, es un recurso que tiene un impacto global, todos los países se ven afectados naturalmente, pero en el caso de los países también toman previsiones y toman medidas para reducir los impactos que puedan producir el aumento de los precios del petróleo en un aumento determinado. Lo primero es que Punta Catalina no pudo haber venido en mejor momento. Así es. Fue una previsión formidable del presidente Danilo Medina. Correctamente. Fíjese que en el momento que se comienza, o sea, que comienza Punta Catalina y que está en desarrollo, están los precios muy bajos del petróleo y muchas veces se piensa, ah, bueno, pero los precios están muy bajos, no se está pensando en Punta Catalina como una de las opciones más importantes para reducir la dependencia de los derivados del petróleo. Hoy sí estamos dando cuenta de la importancia que tiene Punta Catalina en ese aspecto porque cuando los precios del petróleo están bajos naturalmente que no son preocupación para nadie pero cuando los precios aumentan sí es preocupación de todo el mundo y naturalmente ahora sí se ve la importancia de ese proyecto tan importante uno de los proyectos energéticos más importantes del país en los últimos 50 años. En ese sentido también debo señalar que desde 2012 la administración del presidente Danilo Medina ha estado enfocado tomando en cuenta ese aspecto de los altibajos que tienen los precios del petróleo en el mercado internacional y su impacto en países como el nuestro ha tomado previsiones en ese aspecto desarrollando la matriz diversificando la matriz energética de nuestro país. En ese sentido en el 2012 para poner un ejemplo la matriz energética el petróleo o los derivados del petróleo tenían un componente en la generación de energía de alrededor de 42% en la República Dominicana hoy en el 2017 los derivados del petróleo representan alrededor de 30% en la generación energética por lo tanto lo que hemos visto como nuestra dependencia que hemos bajado de un 42% aproximadamente a un 30% estamos hablando que hemos reducido en 12 puntos porcentuales aproximadamente en ese periodo pero además la dependencia del petróleo exacto del petróleo correcto y además también el caso de las fuentes renovables como el caso de la eólica que en el 2012 se estaba produciendo alrededor de un 1% a partir de fuentes eólicas y hoy estamos produciendo alrededor de un 3% es decir se ha duplicado la producción a partir de fuentes eólicas es decir a partir de la energía de exacto la energía producida por el viento ahí se debe señalar por ejemplo ya en la en la a partir de 2012 la inauguración del parque Los Cocos Los Cocos Los Cocos 2 la fase 2 la fase 1 del parque eólico Larimar también se ha iniciado en Puerto Plata en Los Comancitos la construcción de un parque eólico también también hay que destacar la inauguración en Monte Plata de un parque fotovoltaico y en San Pedro también de una planta que genera energía a partir del bagazo de caña o biomasa es decir que esas fuentes renovables vienen a contribuir con la diversificación de la matriz energética de hecho el Ministerio de Energía y Minas está proyectando el Ministerio de Energía y Minas que dirige don Antonio Isaconde tiene plan y está proyectando que al 2030 la matriz energética nuestra dependa en alrededor de un 25% de fuentes renovables como el caso que mencionábamos de la energía a partir de hidroeléctrica de la eólica que es a partir del viento de la fotovoltaica que es solar y de la biomasa que es a partir o sea que estas fuentes combinadas puedan producir al 2030 alrededor de un 25% de la cuarta parte exactamente y el carbón y el carbón que naturalmente que va exacto que cuando ya comience a operar ambas plantas ¿cuál es la relación ahora? no sé si tienes el dato pero es interesante saber que cuál es el precio que tendría o que tiene actualmente el carbón en la tonelada porque es por carbón es por tonelada si no puedo precisar ahora el precio para ver la relación que hay con el petróleo pero con el carbón lo que podemos señalar es que es el recurso natural la fuente energética que tiene el precio más estable en el tiempo de hecho por eso muchos países alrededor del mundo siguen utilizando carbón e incluso en el 2016 en el boletín del panorama energético global de la organización internacional de energía señala que los países que tienen un nivel de desarrollo medio como el caso de la india indonesia los países de américa latina áfrica necesitan mantener fuentes diversas y especialmente barata como el caso del carbón si porque si no el precio del petróleo se fuera incosteado claro y eso impacta en sus economías de hecho fíjense que los países que han ido haciendo la transición y que no han abandonado totalmente porque todavía mantienen su producción los países de Europa Estados Unidos Canadá en el caso de China por ejemplo que muchas personas dicen ya China hace tiempo que logró la seguridad energética o sea la autosuficiencia y ahora está haciendo una transición pero muy muy despacio porque naturalmente que sigue necesitando el carbón como una fuente fundamental de generación energética de hecho a nivel global el carbón anda por el 35 o 40% o sea cuando medimos la generación energética global el carbón sigue siendo una de las principales fuentes de generación por esa situación hay que agregar el movimiento de la economía porque el crecimiento del producto interno bruto que mide el movimiento de la economía también impacta porque demanda más petróleo en los precios también impacta y se ha estado diciendo que la economía mundial empieza a moverse otra vez en términos de crecimiento y a demandar por lo tanto más combustible ahí no vamos nuevamente al inicio evidentemente que el caso de los precios del petróleo y las tensiones los factores combinados pero los mismos productores de la OPEC tienen preocupación de que los precios se desplomen nuevamente porque esto va a y está ya por ejemplo en el caso de Estados Unidos las plataformas petroleras aumentaron con relación al año pasado en 112 o sea el año pasado en Estados Unidos tenían 730 y hoy tienen 842 plataformas es decir 112 plataformas más que el año pasado ¿por qué? porque para Estados Unidos y otros países el aumento de los precios del petróleo su producción es mucho más los costos los costos de producción son más beneficiosos o sea tienen más beneficio en cuanto a la producción al aumentar los precios y eso incentiva automáticamente en Estados Unidos el aumento de la producción por lo tanto a los países preocupa que mantenerse los precios muy elevados puedan naturalmente generar un aumento amplio en la producción de quito y quitarle entonces franja del mercado a los productores convencionales y eso también les preocupa y por eso ellos cada cierto tiempo están observando el comportamiento del mercado y también toman sus medidas porque si el petróleo se mantiene en 70 y llega a 100 dólares naturalmente que puede tener un gran impacto en los productores de petróleo porque van a perder entonces parte de la franja del mercado probablemente tengamos que seguir viendo este tema en otra conversación porque lo del petróleo va para más largo así que pero lo importante es que nosotros nos hemos preparado y nos estamos preparando así es para ser cada vez menos dependientes del petróleo de ahí la importancia de que hayamos emprendido la construcción de Punta Catalina y de que actualmente en este momento Punta Catalina debe andar al 90% de su construcción es decir que estamos casi ya entrando en prueba con por lo menos una de las turbinas uno de los de Punta Catalina así que buenas noticias en un momento en el que en el mercado mundial repuntan los precios del petróleo y amenazan a nuestras economías por lo tanto con ajustes o reajustes nada deseable para nosotros pero bueno nos hemos preparado para ello y nos estamos y nos seguiremos preparando todavía así es así que gracias a Juan González de la DIAPE por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por estar también ahí siempre dándonos su compañía y compartiendo estos temas que son tan importantes para todos los pueblos del mundo por lo tanto para nosotros también gracias Juan gracias a ustedes gracias por invitarme y quédense ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD no se muevan no se muevan no se muevan Gracias por ver el video.